Bien, continuamos con más de aquí en Hola Mañana. Ya estoy con el concejal Hugo Siles. Vamos a estar hablando de este tema del consejo que está... La verdad que está muy tenso. Concejal, ¿cómo le va? Muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Concejal, ¿bajo qué argumentos la concejal presidente habría sido destituida de su cargo? Bueno, la colega de Cirebra Vos tiene un proceso que se le ha instalado el año 2009 sobre supuesta falsificación de títulos de bachiller, documentos, que habría presentado para cumplimentar su trámite académico en una universidad. Obviamente que este es un proceso particular. Yo me he extrañado de ver que en las alusiones y en las justificaciones que hace la colega no se refiere al tema en particular, no se refiere al tema del bachillerato o de la supuesta falsificación de documentos, sino hace alusiones o argumentos referidos a que esto sería un tema político. Es decir, una autoridad que tiene la investidura de la colega concejal cuando está sometida a un proceso judicial instalado y llega en ese proceso la acusación formal, se debe aplicar el artículo 144 y 145 de la ley marco de autonomías y la acusación formal procede la suspensión temporal de la autoridad. Por eso es que este proceso es muy particular, es personalísimo y nada tiene que ver con el ambiente político, porque en la vida o se es bachiller o no se es bachiller y se demuestra eso mediante la habilitación de documentación que certifica el bachillerato. Eso tendrá que explicarlo y tendrá que, en todo caso, defenderse como corresponde en un juicio oral que se le instalará a la colega concejal. Nadie a estas alturas podría alegrarse de una situación como esta, pero creo que las autoridades deben, cuando existe esta duda y sospecha razonable, cuando hay un proceso que ya tiene un avance judicial y que ha instalado prácticamente el elemento o los elementos de prueba para poder ir a un juicio, no puede, de alguna manera, distorsionar la información y más bien, en todo caso, aludir cualquier referencia de argumento o de afirmación al tema y no a otros que tienen que ver con el ambiente político local. A mí me ha preocupado muchísimo ver el día de ayer funcionarios de la alcaldía municipal un poco disfrazados de vecinos que enardecidos en una turba han hecho destrozos. ¿Han logrado la puerta de ayer? Han hecho destrozos en el Consejo y en una actitud absolutamente ajena a las normas. Con ese tema justamente vamos a hablar. Dado que la suspensión de la ahora ex concejal presidente es momentánea, de comprobarse su inocencia, ¿ella puede apelar al cargo nuevamente para ser resistida? Por supuesto, por supuesto. Ella tiene que defenderse de esta acusación formal del juicio que pesa sobre ella. Debe hacerlo fuera de la investidura del cargo y hacer como cualquier ciudadano la preparación de su defensa. Y por supuesto de que si en la defensa del juicio ella demuestra inocencia, automáticamente debe volver a su cargo y se le deben restituir en todo caso todos sus derechos políticos. En este caso hay toda una figura que le prohíbe en todo caso tener al mismo tiempo el fungir en el cargo y defenderse. Por eso que la ley tiene ese procedimiento de suspender temporalmente a las autoridades. Y eso no pasará hasta que ella demuestre su inocencia. El concejal Mamén Saavedra habría dicho que ellos como oficialistas hicieron un voto a su destitución porque si no ellos estarían pasando por un proceso. Sin embargo también afirmó que está preocupado de que concejales del movimiento socialismo y así se hayan abstenido a votar que esto es un desacato. Bueno, es una figura que hay que... Desacato a la instrucción del Tribunal Nacional. Hay una interpretación o dos interpretaciones que se puede hacer a este cometido. Lo que dice el colega Saavedra en el sentido de que los concejales del MAS y uno de la alianza MAS ASIP como el general Soruco al haber votado en contra serían pasibles de entrar en un proceso de cumplimiento de deberes. Esa es una interpretación que yo la he escuchado del concejal Saavedra y la otra también la que corresponde a que cuando el consejo toma una decisión sobre un aspecto relativo a la suspensión lo hace producto una votación un previo a una deliberación y una votación. Si el consejo con la mayoría de siete votos decidió la suspensión se acató el fallo independientemente de que hayan votado en contra tres concejales dos concejales del MAS y uno de la alianza ASIP MAS. Eso significa de que estaría se habría dado cumplimiento a este a este... Habrían dicho que no hubo quórum tampoco. No, no, no había conectado a los once concejales con la ausencia con el retiro de la concejal Bravo habían diez concejales en sala para votar. Habría que ver cuál es la interpretación jurídica que se hace cuál es la lectura jurídica apropiada que se hace al caso. Particularmente creo yo de que los concejales del MAS y nuestro concejal de la alianza ASIP MAS debieron haber votado yo creo personalmente que debieron haber votado a favor de esa resolución. Por lo tanto yo respeto la decisión de los colegas concejales aliados del MAS y nuestro concejal de ASIP MAS pero no no la comparto la respeto esa esa posición habría que ver cuál es la figura que corresponde. Entiendo yo que ellos tienen un descargo en el sentido de que se acató el fallo y se continuó con la suspensión temporal como señala el artículo 144 y 145. El consejo finalmente por mayoría de siete votos suspendió a la colega presidente y obviamente esa ya es acatar el fallo del Tribunal Supremo y de alguna manera se salva cualquier figura de incumplimiento de deberes esa es la interpretación que podrían también en el descargo la otra es que obviamente al no haber participado de la votación y haber votado en contra podrían en todo caso entrar en una figura de incumplimiento de deberes habría que analizar qué corresponde lo cierto es que hay nueva presidencia en el consejo municipal de santa cruz es un tema extenso y largo concejal yo lo voy a invitar para una próxima para seguir analizando este tema hoy por hoy tenemos nuevo presidente el general soruco el general soruco debe permanecer ahora sí por el reglamento es un interinato es un interinato hasta el artículo 24 reglamento de debates establece que en ausencia de la presidenta que sigue siendo la colega concejal de Cire Bravo porque no ha sido no ha sido ha sido suspendida temporalmente como concejal y también presidenta del consejo entonces está ausente como presidenta del consejo ha sido suspendida no destituida no destituida entonces corresponde que se aplique el reglamento el artículo 24 y se habilite en todo caso al general soruco como el presidente interino eso funcionará hasta el 31 de mayo hasta que se elija una nueva directiva me preocupa el día de ayer yo no quería dejar pasar esta oportunidad para señalar he escuchado de manera pública que el oficial mayor de defensa ciudadana el señor Canudas el día de ayer cuando esa turba confundida entre funcionarios de la alcaldía municipal y vecinos tomó o hizo destrozos en el consejo gran preocupación me da de escuchar las palabras y las declaraciones del oficial mayor que justificaba que la presencia de los vecinos y la turba se había dado porque los concejales habían votado o porque había ingobernabilidad eso es absolutamente un acto de desacato y no puede un oficial mayor que en todo caso está por debajo del consejo hacer tamaña declaración es decir yo apelo a que los colegas concejales que escucharon esa afirmación porque yo lo he visto en varios medios inmediatamente inicie un proceso a este funcionario que de manera irresponsable el día de ayer hizo declaraciones temerarias y haciendo alusión yo no podría un minuto pasar de que este funcionario oficial mayor debía ser llamado inmediatamente interpelado y iniciarle un sumario y un proceso esto es inaceptable yo realmente el día de ayer quedé sorprendido cuando el señor oficial mayor Canudas era ovacionado por los tomadores del consejo propios funcionarios que obviamente han cometido desacato e inmediatamente se debería proceder eso no se puede aceptar el momento que funcionarios del ejecutivo empiecen a faltarle el respeto y hacer ese tipo de declaraciones realmente entramos en una vorágine de desacatos y de incumplimiento hay que proceder inmediatamente y suspender a este mal oficial mayor por sus declaraciones desatinadas y responsables y sin duda alguna vamos a estar al pendiente del proceder de lo que se viene porque va a tener muchas consecuencias este cambio de mando en el consejo municipal consejal muchísimas gracias gracias por la invitación